¿Qué te pasa, Genos? ¿Estás bien? Sentí que mi mano golpeó algo en ese momento. ¿Estás bien? ¿Quién demonios eres? ¿Qué? ¿Quién soy? Contesta. Pero acabo de entender que mi nombre es Genos y que soy un cyborg, ¿cierto? Eh, pareces un niño ahora. ¿Verdad? Soy un cyborg, ¿verdad? Entonces, ¿me puedes repetir qué hago aquí? Bueno, porque viniste e insististe que te hiciera mi discípulo. ¿Me estás bromeando? ¿Que yo soy tu discípulo? ¿Por qué no mejor dejamos que tu calva haga las bromas? ¿Y ahora qué haces? ¿Ah? ¿Qué? Genos, este, no... ¿Estás ahí, Saitama? Estoy abriendo la puerta. ¿Qué? ¿Qué demonios? Hola, eres muy hermosa. ¿Vives por aquí? ¿Ya los habíamos visto antes? ¿Entonces incluso se ha olvidado de que es un héroe de clase S? Libre te invito a cenar. Acabo de recordar algo que tengo que hacer. Nos vemos. ¿Qué? ¿Ya te vas? Bueno, nos vemos la próxima vez. Chao. ¿Y entonces a qué vino?